Hablaremos de un asunto de los tiempos de la conquista. Juan Ortiz era un soldado sevillano que pertenecía a la tropa de Pánfilo de Narváez antes del desastre 1528, aquel naufragio famoso, cuando Narváez murió en las costas de Texas. Narváez había participado también en la conquista de México, había sido amigo y enemigo de Cortés y en este naufragio participó, padeció también este naufragio nuestro amigo Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Pero este soldado Ortiz, en una expedición al interior, que poco después se llamó Bahía de Tampa, Juan Ortiz se había separado de los expedicionarios. Esto era antes del naufragio. Que bajaron algunos tiempos, entre ellos Juan Ortiz. Bueno, él se separó de los expedicionarios y fue capturado por los indios del cacique Usita. Él y tres más. Por entonces Ortiz tenía 18 años. El cacique Usita odiaba a los españoles. Los odiaba con cierta razón. La madre del cacique había sido echada a los perros y devorada por los mismos. A él le habían cortado la nariz y entonces, claro, tenía una cierta inquina contra los españoles. En realidad había sido el propio Pánfilo de Narváez el que le había cortado la nariz. Así que cuando el cacique Usita tuvo a los cuatro españoles en su poder, descargó sobre ellos su ira. Una noche el cacique mandó a hacer una gran fiesta y fue enviando a los españoles desnudos, uno por uno, a una especie de arena improvisada. Allí los arqueros le disparaban flechas, tratando de no alcanzarlo en las partes vitales para producirles una agonía duradera. Bueno, el cuarto que salió al ruedo fue Juan Ortiz. Quiere decir que los otros tres o ya estaban finados en la mencionada agonía. La esposa del cacique y tres de sus hijas, o sus tres hijas, se condolieron de este chico, viéndolo tan joven, recordemos que tenía 18 años, y fueron a suplicarle al cacique que le perdonara la vida y que en todo caso lo dejaran como esclavo. El cacique perdonó, pero se ocupó de que la vida de Ortiz fuera una continua serie de tormentos. Entre otros suplicios ideados por el cacique, había uno que consistía en hacerlo correr de sol a sol. Lo hacían correr. Había un grupo de arqueros también que lo vigilaba y si el tipo dejaba de correr, lo ensartaban allí mismo. Bueno, el soldado Ortiz iba soportando el trato con enorme entereza y el cacique inventó otro tormento. Lo mandó quemar. Y así Ortiz estuvo durante un buen rato en una especie de parrilla hasta que una vez más las hijas del cacique intercedieron. Según la crónica, lo sacaron del fuego, ya medio asadito, y quedaba lástima verlo, bueno, naturalmente. Tan pronto sanó, curado por las mujeres, el cacique lo mandó a realizar otra tarea difícil. Ordenó que fuese todas las noches a cuidar el cementerio a fin de que las fieras no se llevasen a los muertos para devorarlos. Esa era una tarea especialmente difícil porque aquellos indios no enterraban a los muertos, sino que los dejaban ahí nomás. Bueno, una noche Ortiz se quedó dormido y ahí cuando se despertó le faltaba un muerto. Los contó a todos y vio que le faltaba uno. Vio huellas de un puma, siguió aquella huella y en medio del monte oyó el ruido de las fieras rollendo huesos. Vio que el puma come con ruido. Ortiz se acercó más, le tiró una lanza que usaba para cuidar y le acertó justo. El puma murió, entonces Ortiz recuperó lo que quedaba del finau y se presentó en el pueblo con el finau y el puma muerto. Esa hazaña le valió para ganar un poco de respeto. Y su vida mejoró. Pero el cacique no descansaba en su venganza y decidió terminar de una vez por todas con Ortiz. Ortiz le dijo a su esposa y a sus hijas que no intercedieran más porque no podía soportar verlo vivo a Ortiz. Bueno, igual intercedieron, ¿no? La mayor de las hijas le fue a avisar a Ortiz acerca de la decisión de su padre y le dijo que la única oportunidad de salvar su vida era rajar esa misma noche. Para eso la chica había arreglado que un guía lo esperara a la salida del poblado. Juan Ortiz tendría que recorrer 30 kilómetros para llegar al pueblo del cacique Mucoso que además era pretendiente de la hija de Usita y que, bueno, se mostraba dispuesto a recibirlo. Gracias a aquella muchacha Ortiz salvó su vida y puso fin a un año y medio de tormentos. El cacique Mucoso lo trató estupendamente durante los años siguientes aún a pesar de que por ese motivo se ganó la enemistad de Usita y perdió la oportunidad de casarse con su hija. En la tribu de Mucoso, Ortiz pasó 10 años. Un día el cacique Mucoso se enteró de la llegada de un ejército español. Y era nada menos que la tropa de Hernando de Soto aquel que había salido a buscar la fuente de la juventud. De Soto que tiene nombre de auto y no por casualidad, los autos de Soto se llaman de Soto por Hernando de Soto. Así como hay muchos nombres de autos que tienen que ver con personajes de aquellas primeras épocas de la llegada de los occidentales a otro territorio más occidental aún que era el de los Estados Unidos. Por ejemplo, Cadillac, que era un señor que remontó, mejor dicho, que navegó el Mississippi desde sus fuentes, desde el norte, con sus afluentes y llegó hasta la desembocadura y participó en la fundación de Nueva Orleans y fue uno de los primeros pobladores. El señor Cadillac, que era un francés. Bueno, era nada menos que la tropa de Hernando de Soto. El 29 de mayo de 1539 había llegado justamente a la bahía de Tampa. De Soto rebautilló esta bahía, le puso Espíritu Santo, o mejor dicho, le puso Espíritu Santo. De Soto se enteró de la historia que andaba por ahí, conforme a la cual un hombre, un español, andaba prisionero de los indios. Entonces resolvió buscarlo. Mucoso, asustado por la llegada de las tropas españolas, llamó a Ortiz y le imploró. Dice, oh Ortiz, o mejor dicho, u Ortiz, en agradecimiento a tantos años de buenos tratos, ¿por qué no le ruegas a De Soto que no nos hagan daño, ni a mí, ni a mi gente? Ortiz, ciertamente agradecido, salió con dos o tres indios a cumplir con la misión. En cuantito los soldados de De Soto vieron al grupito de Ortiz, picaron lanzas y atacaron. Aterrorizados, los compañeros de Ortiz salieron rajando. Y él, que en realidad nada se diferenciaba de sus compañeros, porque vestía a la usanza de ellos, andaba medio desnudo, confiando en que sería reconocido, gritaba, cristiano soy, no me matéis, no me matéis, y tampoco matéis a estas personas que me han dado la vida, etc. Los soldados no escuchaban, digo cómo son los soldados, y tiraron igual, incluso hicieron sonar a uno de los compañeros de Ortiz. Y Ortiz se salvó con el hilo de una pata. Finalmente los españoles entendieron el grito de Ortiz y detuvieron el ataque. Ortiz habló con De Soto, De Soto lo llenó de halagos, Ortiz se despidió de sus amigos, los indios, y se quedó con la tropa de Hernando De Soto. En realidad le costó acostumbrarse a la nueva vida, porque le gustaba más andar desnudo y no usar calzado, y entonces rechazó los terciopelos por 20 días, hasta que volvió a vestirse, vio cómo es uno. Juan Ortiz dio buenos servicios a la tropa de De Soto como intérprete. No como intérprete de la guitarra, ¿no? Intérprete en el sentido de traductor. Cada vez que encontraban a un indio, lo llamaban a Ortiz, y Ortiz decía, no entiendo nada. Bueno, estos servicios duraron solo dos años, porque en 1542 murió Hernando De Soto, pero como si esto fuera poco, también murió el propio Ortiz. Murieron los dos de la misma peste. Ortiz tenía 32 años de edad. Bueno, es una linda historia, ¿eh? Es una linda historia. Habría que dedicarse a Ortiz, que fue agradecido, ¿no? Es difícil encontrar un conquistador agradecido. Hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia con lujo de detalles al discotecario, que se le hizo repetir varias veces. Y él dijo que él en verano también andaba desnudo por la casa, porque después de todo, él en su casa hacía lo que quería, y ahí habló media hora respecto a ese asunto, a su soberanía. Pero nadie le dijo nada de por qué se siente aludido por cada cosa. Y él habla de lo que le interesa. Finalmente, me dio una milonga que va a cantar Victoria Morán, y que se llama Será Él, con signo de pregunta. Será Él. Que es lo que se preguntaron los españoles cuando Ortiz, vestido como un indio, les gritaba cosas en idioma castellano. Entonces, adelante, Victoria Morán, con esta milonga que además es hermosa. Vamos.